hola mi querida comunidad de su canal aprendiendo conmigo gratis hoy estamos a 24 de marzo del año 2022 y vamos a darle pues rápidamente lo que es el análisis del mercado de las cripto monedas de acuerdo allí tenemos en pantalla rápidamente lo que es la gráfica de btc en gráfico de 4 horas si te pones a dar y si te fijas muy bien tanto lo que es el patrón gráfico como lo que es el monitor de acuerdo nos está marcando ya no porque no confirmado pero en 2 horas y 40 minutos se espera una posible confirmación ok de una divergencia bajista de acuerdo ya en una hora la tenemos definida ok ya en una hora está definida porque porque literalmente aquí tenemos un valle más alto y este valle más bajo que significa que esto subió sin fuerza ok y de acuerdo pues llegó al máximo anterior y obviamente la gente empieza a venderse se forma como literalmente decimos un doble techo por lo cual debe tener alguna repercusión de un retroceso de acuerdo entonces este retroceso normalmente en cuatro horas nosotros debemos esperar a que a que pueda o sea la idea no meterse en short porque estamos en una tendencia y posible ruptura en el gráfico diario si se ponen a ver de acuerdo ya estamos literalmente por encima y ya se cruzaron las gemas no porque se cruzaron las gemas estamos ya listo definido y que ya es to the moon no estamos por confirmar que vuelva a haber un o sea él se termine pues el primer impulso de la primera onda de helio en el gráfico diario pero eso lo vamos a ver si en dado caso va a pasar que es lo que todos esperamos la mayor posibilidad porque porque en el gráfico semanal nos esperamos que que sigamos nosotros con una direccionalidad alcista de acuerdo direccionalidad y podemos y podremos recuperar la tendencia alcista que tiene bitcoin en gráfico semanal ok porque en gráfico semanal bitcoin sigue siendo alcista de acuerdo ahora en gráfico de cuatro horas lo que tenemos que hacer es lo siguiente rápido ok colocamos retroceso fibonacci punto más alto que es este de acuerdo porque si te pones a ver en el gráfico diario prácticamente estamos en máximos anterior y ahí nadie va a comprar entonces en cuatro horas retroceso fibonacci posible retroceso cuánto profe mínimo 42 mil 130 42 mil dólares el segundo target sería 38 más o menos ok en la línea 38 fibo que serían los cuarenta y un mil quinientos cuarenta y un mil doscientos eso es lo lo que se aproxima pero o sea más o menos por ahí cerquita ok o sea esta zona pues toda esta zona de acuerdo no es igual porque si sabemos que bitcoin va a seguir subiendo para poder determinar eso tenemos que esperar que esté cercano al punto cero en el monitor yo no me voy a confiar en el gráfico de cuatro horas escucha bien no me voy a confiar en el gráfico de cuatro horas yo lo que voy a hacer es monitorear el precio porque yo para poder ver la velita de cuatro horas necesito ver cuatro velitas de una hora de acuerdo entonces en el gráfico de una hora yo voy a estar monitoreando el precio y viendo qué gráfico me va mostrando el gráfico de una hora por lo menos en gráfico de una hora yo lo primero que voy a estar pendiente si el si el precio me llega lo más cercano a la fibo 23 del grap de la línea fibo en gráfico de cuatro horas ok pero en una hora la tengo que ver ahí primero el que serían los 42 mil dólares aproximadamente si en una hora veo que el precio se me detiene ahí y me da una direccionalidad alcista cuando llegue su momento voy a estudiar el gráfico a ver si me acompaña porque quiere decir que quiere decir que cuando llegue al punto cero en cuatro horas no va a caer tan fuerte si me entiende entonces que quedará cuando se cruce cómodamente en el gráfico de cuatro horas ok el que tiene tiempo viendo el que tiene tiempo siguiéndome sabe los términos en que le estoy hablando no estoy hablando en chino ni en francés ni en japonés estoy hablando criollo de acuerdo a lo venezolano criollo clarito y raspado de acuerdo entonces cualquier cosita estamos en la comunidad de disco que aprovecho en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que tú puedas incorporarte la comunidad de disco totalmente gratis ok también si no te has suscrito al canal suscríbete también me puedes seguir en en nuestra cuenta de instagram arroba aprendiendo conmigo gratis tenemos también nuestra cuenta en twitter arroba forever ganador voy a hacer sorteo tanto en instagram como en twitter así que sígueme porque te lo vas a perder vamos a sortear ingreso a la comunidad privada por instagram ingreso a la comunidad privada por twitter así que si no estás pendiente del twitter de arroba forever ganador te vas a perder la entrada porque el anuncio del sorteo lo voy a hacer por allí de acuerdo así que bueno chicos estemos atentos cuando estemos lo más cercano posible en los retrocesos que te acabo de indicar anteriormente y para que podamos nosotros poder analizar el mercado rápidamente con las alcohol el total 2 me lo dice todo el total 2 en 4 horas me dice también divergencia de acuerdo tengo divergencia entonces qué quiere decir esto profe no me puedo meter en alcohol en este momento en 4 horas no me puedo meter en alcohol porque se supone que en la capitalización del mercado de las alcohol el mercado puede retroceder y es la misma operativa para btc antes que tú te decidas meterte en un alcohol al menos que lo vayas holdear ya es otra cosa de acuerdo pero para tres como es lo que nosotros hacemos aquí todos los días en aprendido conmigo gratis no es prudente entrar en long de acuerdo ni tampoco comprar porque porque te va a comer el retroceso es posible que podamos comprar más barato ok bueno chico esto es todo regálame tulay suscríbete al canal déjamelo saber en los comentarios del vídeo porque necesitamos interactuar un poco más en esos canales de youtube con esos comentarios pues desde los vídeos que te dejo allí cortico ok así que el chico esto es todo amigos y nos vemos en un próximo vídeo